¿Mingy de New Jeans enfrenta críticas por su actitud grosera? El 29 de julio, la cuenta de Kbizum en AXE, antes Twitter, reavivó el fuego con un hilo que desató una tormenta de opiniones. ¿Qué pasó? La madre de Hiaín, de New Jeans, llevó una deliciosa selección de frutas para los miembros del grupo. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Resulta que Minji, la integrante de New Jeans, decidió pasar de las frutas que la madre de Hiaín había traído. Y no solo eso, se negó a probar incluso las sandías que también habían sido enviadas. La razón oficial que dio Minji es que no podía pelar un melocotón. Pero, ¡esperen! ¡Hay más! La madre de Hiaín no solo trajo melocotones, sino también sandías. Y Minji simplemente dijo, ¡Come tú la fruta, no yo! ¡Bum! La reacción fue inmediata. Algunos fans consideraron a Minji como grosera e irrespetuosa por rechazar la fruta. Especialmente cuando se trataba de un gesto tan amable de la madre de su compañera de grupo. Pero, como suele pasar en estos casos, no todos están de acuerdo. Otros internautas defendieron a Minji, argumentando que no hay nada malo en rechazar alimentos que no le gustan. Después de todo, ¿no tiene derecho a elegir lo que quiere comer? Minji ha sido criticada y defendida. Y las opiniones están divididas. ¿Fue un acto de falta de respeto o simplemente una cuestión de preferencias personales? ¡Eso está en manos de cada uno de ustedes! Las redes sociales están llenas de opiniones divididas sobre si Minji actuó de manera inapropiada o si simplemente tenía sus propias preferencias. La tensión en el fandom está en su punto más alto y no se ve que la situación se calme pronto. Así que, ¿qué piensan ustedes sobre este drama frutal? ¿Fue Minji demasiado dura con la amabilidad de la madre de Hain? ¿O tiene derecho a rechazar lo que no quiere? Déjenme sus comentarios y sus opiniones abajo. Y si les ha gustado el video, no olviden darle un like y suscribirse para más chismes del mundo del K-Pop. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!